Sujetos desconocidos irrumpieron en las oficinas del opositor Eliseo Núñez para llevarse documentos y fotografías privadas, denunció la víctima. Cuando venimos en la mañana encontramos todos los papeles volteados patas arriba, revisaron los papeles de mi escritorio, el escritorio de mi socio José María Rayo, y habían perforado el techo, entraron y se llevaron casi que nada, pues básicamente los papeles los voltearon arriba abajo y se llevaron, no me extraña, dejaron portarretratos sin la fotografía, es decir, no se llevaron el portarretrato, se llevaron la fotografía de adentro de la esposa de mi socio con su hija y él, y se llevaron también documentos que todavía estamos revisando, que es lo que se llevaron. No descarta que esta acción tenga matices políticos por la manera de operar de los presuntos delincuentes. Esto para mí es algo que viene de donde parece que viene, pues lo que pasa es que no lo puedes comprobar, no puedes. Si pones la denuncia a la policía más bien le vas a dar un hilo para ver en qué te molestan, porque la policía aquí no es ni profesional ni es nacional, es una policía que está al servicio de una familia. Entonces nosotros estamos extrañados haciendo un inventario de qué documentos son los que hacen falta y ver qué perseguían, pues para poder saber qué perseguían. Fotografías y documentos son los que se llevaron. ¿Ningún objeto de valor, Eliseo, algún electrodoméstico que tengan en estas oficinas? Pues, no, nada que tenga gran valor. ¿Eso es lo que les genera sospecha a ustedes? Exactamente, pues las computadoras están ahí. Vamos a hoy revisar todas las computadoras para ver si fueron abiertas el día de ayer, cuántas encendieron, que si buscaron algo en ellas. Pero básicamente lo que había era documentos volteados, patas arriba, y se miraba que estuvieron buscando documentación. Y lo más extraño es que se llevaron fotografías de mi socia, su hija y mi socio. Marcos Medina, Noticias 12.